¿Qué tal? Bienvenidos a Horizonte Latinoamericano. Esta es la información más relevante sobre la educación, la ciencia y la cultura de América Latina y el Caribe. Muchas gracias por acompañarnos. ¡Comenzamos! Actualmente, las especies en peligro de extinción van en aumento y desafortunadamente una de ellas es el águila real, el ave nacional de México. Debido a que en varios estados de la República Mexicana se ha registrado un declive en cuanto al número de ejemplares y parejas reproductivas de águila real, científicos del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, SIPNOR, y del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, IPICIT, determinaron que esta ave debe dejar de ser una especie amenazada y ser considerada en la categoría en peligro de extinción. Esta condición ha sido atribuida a la actividad humana, la cual ha propiciado que las características de su hábitat hayan sido alteradas por cambios en el uso de suelo, una situación que en conjunto con la cacería, electrocución, envenenamiento y otros factores, han ocasionado que las poblaciones de esta águila se vean disminuidas en algunas regiones de México. A esto hay que sumar que es un ave que se reproduce a una edad muy adulta, que requiere de extensos espacios para cazar y procrear, anida en sitios muy específicos y suele producir un número de crías bajo, de un polluelo por nido y pareja reproductiva. Alumnos de Ingeniería en Mecatrónica del Instituto Tecnológico de Monterrey Campus Puebla desarrollaron un robot subacuático que ayude a resolver los problemas ambientales de los arrecifes en México que, según estudios, son causados por el calentamiento global, la contaminación y la sobreexplotación natural. Esta propuesta busca ser una alternativa para entidades gubernamentales como la Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos o la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, las cuales deben importar este tipo de tecnologías de países como Estados Unidos y España. Para que la tecnología sea accesible para todos debe ser incluyente, y es precisamente en este aspecto en el que se enfoca el proyecto del que habla la siguiente nota. Las comunidades indígenas mexicanas podrán gozar de los beneficios de una nueva tecnología informática con la que tendrán acceso a recursos educativos y a Internet usando su propio lenguaje, señaló Roberto Feltrero, investigador de ciencias cognitivas de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España y director del proyecto. Dicha innovación fue desarrollada por un grupo internacional interdisciplinario enfocado en el uso de la tecnología para reducir la brecha digital y ayudar a proteger la diversidad cultural de México. A su vez, este esfuerzo forma parte de un proyecto más grande llamado Heliox, que está desarrollando un sistema operativo libre e inclusivo, usando una versión del sistema GNU-Linux, ya existente, y que es de acceso totalmente libre. A dicho sistema se le agregaron nuevas características, como un software de traducción para ayudar a quienes hablan lenguas indígenas, además de archivos y contenido educativo en lenguas locales y enlaces directos a sitios web. La campana de Dolores, como se llama comúnmente, es uno de los símbolos más emblemáticos de la independencia de México. Los invito a conocer un poco más sobre ello. Después de más de 50 años sin un debido mantenimiento, ahora es posible volver a admirar la belleza natural del espacio ecológico del Museo Anahuacali, ideado por Diego Rivera como parte de un proyecto visionario llamado Ciudad de las Artes, que integrara ecología, arte y arquitectura. Ubicado en Coyoacán, al sur de la Ciudad de México, el espacio continúa en trabajos de recuperación y conservación de su ecosistema original de suelo volcánico para preservar un espacio ecológico y un lugar de recreación para sus visitantes. Hemos llegado al final de Horizonte Latinoamericano. Los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales que aparecen en su pantalla o bien escríbanos al correo horizontelatinamericano.edu.me Su opinión es muy importante para nosotros. ¡Hasta pronto!